Las dejo con la discusión. Bueno, buenas tardes. Es difícil hablar después de semejantes palabras. Y no sé qué decir tampoco, porque ya contó todo Belén. Bueno, pensad por ahí esto de que hace un año nos encontrábamos menos de un año, así que podemos decir que en menos de un año hicimos el alcance de libros. Y también hoy les contaba cuando llegué que en ese viaje anterior que yo tuve sentí mucha responsabilidad, había leído mucho sobre las revueltas, las conocía. Y son unas mujeres muy poderosas. Y cuando vine esa vez para hablar, yo era... Venía Mariana Carvajal de Plato Fuerte, que no pudo venir. Con lo cual yo que era un tentempié, terminé teniendo que ser Plato Fuerte sin quererlo, sin pensarlo. Y en ese momento sentí que no había estado a la altura de las circunstancias. Yo las miraba todas, porque si hay algo que tienen las revueltas, además de sus pelucas, son sus miradas. Vayan a decirle alguna revuelta. Anímense. Y creo que tiene que ver con eso, que a veces pensamos que la amorosidad y los abrazos están asociadas a la debilidad, que es lo que tratamos de desandar de chimbote con esto de los estereotipos. Y las mujeres somos fuertes, poderosas y también agresivas cuando tenemos que serlo. Y está bien. Es parte del mundo que enfrentamos y el mundo que construimos todos los días. Y sin embargo, cuando me fui a una charla pequeña con Ruth y después se amplió a una propuesta más grande de poder hacer este libro, entonces fue muy hermoso sentir que aún en los momentos donde nos sentimos más débiles estamos tejiendo, creando y haciendo cosas colectivas. Cuando nos proponen este libro, Laura Rosso vino así, también esas conexiones que fuimos tejiendo. Ya habíamos hecho juntas Feminismo para Jóvenas, que es un libro con muchas voces. Creo que Laura tiene la sensibilidad y además de la hermosa pluma de poder recolectar voces colectivas y perderse en esas voces, que creo que también en la escritura, en el periodismo y con los egos que nos rodean a veces saber perderse es una virtud muy enorme para estos tiempos. Y Laura sabe perderse para encontrar todas las otras voces sin poder tejerlas. Creo que de eso se trata este libro. La van a ver a Laura ahí, medio escondidita. Y esa es la gran característica y la gran virtud de estar ahí presente. Con Chirimbote cuando pensamos más colectivamente también por qué hacer este libro, por qué acompañar este proceso, además de un honor que nos convoquen, siendo que somos una editorial bastante joven también, porque hace cuatro años y medio que andamos ahí pateando estereotipos y pensando en cómo comunicar a las infancias, cómo comunicar a las adolescencias, que de verdad, por más que a muchas personas grandes les estemos pudriendo el mundo, de verdad que hay que cambiarlo, hay que prenderlo a fuego, hay que empezarlo de nuevo, hay que patear todo. Y sobre todo, hacerles un camino un poco más sencillo del que tuvimos muchas personas grandes, que tuvimos que desandar un montón para darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que nos estaban diciendo eran mentiras. Y hablar de socorrismo también es hablar de todo ese costado que por ahí, cuando peleamos por la legalización del aborto, por el aborto seguro, legal, gratuito, todo el tiempo hablamos de que mueren mujeres por abortos clandestinos. Y estamos poniendo, estamos dejando de lado todo el lado luminoso que tiene el aborto acompañado, seguro, con medicamentos, con otras hermanas que nos acompañan, que nos escuchan, del otro lado del teléfono, al lado de nuestra casa o en el lugar que decidamos hacerlo. Y nos parecía fundamental poder seguir también sembrando un poco o tirando los lados positivos de todo lo que estamos haciendo, porque también estamos llenos de lados oscuros y de violencias que nos siguen sucediendo. Y también tejer este camino para las generaciones futuras nos parece fundamental. Por eso este libro era una apuesta política y también una apuesta por el futuro y por el lado luminoso de la vida y del hacer cotidiano que tenemos las mujeres. Así que ahí nos enmarcamos y empezamos a tejer esto, que creo que salió así, salió colorido, salió bochinchero también, creo que es la palabra, porque los colores son así, flugos como las revueltas, como Lucía, que fue muy maravilloso encontrar esa estética ahí en el medio y que también, desde un editorial lo que se hace muchas veces es acompañar los procesos, son esas cosas que por ahí tienen que ver con escuchar mucho. Las editoras también y los editores suelen meter bastante mano y en este caso mi trabajo también fue perderme y escuchar, porque era un libro del que sabían mucho más las que estaban contando que la editorial que lo estaba haciendo. Entonces también hasta yo hubiera propuesto otra foto de tapa como editora y no, esa era la tapa que tenía que ir y es verdad y hoy lo vemos y es la tapa y es el espíritu y es la ronda y es toda esa cantidad de gente que se dibuja, que para un libro a veces son preferibles los primeros planos, pero acá el sentido tenía que estar completo con imagen y palabra. Así que agradecer un montón todo esto que nos hayan permitido acompañar este proceso y estar acá celebrando junto a Laura, Ruth y Melén y todas, es un gustazo. Así que muchas gracias. Que hoy las vuelvo a leer y las resignifican después de todo este hermoso recorrido que fue escribido el libro, un recorrido hermoso y muy acompañado. Las chicas saben acompañar y estudiaron, como decía Belén, en los mails que iban y venían con textos que llegaban, con voces nuevas, con posibilidades de seguir incorporando nuevos relatos de socorristas, experiencias en primera persona que son las que están en el libro, todas silvanadas y donde cada voz cuenta un mundo, una experiencia desde un lugar personal y político. Y en esta apuesta que decía Ruth en alguna de las notas, porque este libro también es una apuesta por la confianza, yo agradezco infinitamente que hayan confiado en mí. Pero volviendo a las notitas que tenía en el libro, en algún momento en la plenaria de Altagracia en Córdoba, Belén dijo que la revuelta oxigena y alimenta también el dispositivo socorrista porque hace más cosas, hace otras cosas, además de acompañar. Este libro es una de esas tantas otras cosas que la revuelta hace y que pone también a disposición todo ese conocimiento y construcción de pedagogía feminista que yo aprendí con ellas, en donde el amor y el amor entre mujeres está puesto en primer plano. Nunca antes lo había vivido de esa manera y por eso la plenaria para mí fue como una usina de posibilidades para pensar en cómo transitar este recorrido de escritura. Conocer a las socorristas fue maravilloso, fue luminoso, fue abrir un mundo en donde está todo puesto a disposición para que estemos bien, estemos juntas, resistamos a la hostilidad del mundo patriarcal que día a día nos quita vidas, nos quita compañeras, nos quita amigas. Y ese amor puesto en el socorrismo, en el activismo feminista de la revuelta y de todas las socorristas es revolucionario y es lo que nos va a permitir seguir armando este mundo feminista que estamos construyendo y que existe, que está, que lo vemos y lo palpamos, porque es este, hoy estamos acá, juntas. Y coincido con Nadia cuando dice que el libro también es una acción política para los acompañamientos, ¿no? Creo que en ese sentido tenerlo va a seguir corriendo límites, va a seguir permitiendo ir más allá y seguir luchando por los abortos feministas, cuidados, libres, autónomos. Sí, no sé, las ilustraciones también, retomando cositas que dijeron Nadia Belén, las ilustraciones de Lucía le agregan una sensibilidad al libro que me deja también extasiada, ¿no? Como cada dibujo da cuenta de una situación que se relata en el libro pero que con el dibujo suma suma vida, suma vivencia, suma colores, suma alegría. Así que ese fue también un aporte, una otra apuesta por la confianza, ¿no? En donde colectivamente se fue armando este que estamos para nosotras, que es de todas, es nuestro, es de todas, hay que apropiárselo, creo que cada colectiva de la red de socorristas está, ¿no? De alguna manera y por eso también el libro va a poder correr, rolar por todo el territorio y con ellas como protagonistas. Me tocó, sí, coser, tejer las voces pero es un libro totalmente colectivo, las voces están y se seguirán amplificando en futuras nuevas presentaciones. A mí me gustaría proponerles si quieren preguntar algo, si la palabra también circule, si tienen ganas de saber alguna cosa en particular, yo les pueda contar que les podamos contar adelante, ¿no? Para que sea también más compartida la palabra. Las voces de las socorristas, ¿no? Como también aparece en el libro, esa frase que resume lo que el socorrismo significa y representa en la vida de cada una de ellas. También fue algo que yo anoté en Córdoba cuando estaba y cuando escuchaba, las escuchaba hablar. Y en esos momentos, en esos resquicios entre talleres y conversaciones y mesas, hablaba con una, hablaba con otra y ahí me fueron también contándonos sus experiencias en los distintos territorios, en las distintas colectivas, cómo fueron acercándose al socorrismo. Creo que, como decía Nadia, el aborto se... Con la socorristas cerca se desdramatiza, ¿no? Como también muchas, muchas, muchos de los mensajes que también llegan, ¿no? A los teléfonos de la socorristas, ¿no? Una situación que se cree que puede ser traumática, que es difícil, obviamente que sí, que es difícil atravesarla, pero que termina siendo, si todo va bien, una situación de mucho alivio, de responsable, de decisión sobre el cuerpo, alegre, ¿no? Porque también esa alegría de poder haber abortado y que todo haya ido bien es política y abre otras posibilidades de vida. Entonces eso también genera mucha felicidad. Entonces el aborto también está acá lleno de colores y de celebración porque también es una situación en donde quien decide interrumpir un embarazo está tomando las riendas de su vida, está decidiendo. Yo creo que cuando se escucha tanto y se habla poco, ¿por qué no está agradeciendo? Agradeciendo, bueno, la revuelta a ustedes. Cuando yo trabajo en media, en la escuela media, soy profe de media, y cuando las jovencitas me preguntan si estoy de acuerdo o no, o cuando me dicen, sí que ustedes, porque saben plenamente que estamos de acuerdo, yo creo que se resume muy corto, muy sencillo. Uno de más edad, por ahí como Mirta, por ahí no quiere decir aborto, yo les celebro y les agradezco que lo digan. Uno dice, el derecho a decidir, y listo. O sea, yo si hoy tengo que me molesta un diente y se me antoja no sacármelo y dejo que me moleste, ok, decido sobre mi cuerpo. Y yo creo que se resume sencillamente ahí, o sea, es el derecho a decidir cada cual con su cuerpo. Ustedes lo dicen todo el tiempo, yo lo vengo diciendo también hace muchos años, pero es un poco más complejo desde esta edad, ¿no es cierto? Nada más agradecer, pero cuando hay silencios así en estos entornos es porque uno a uno une, dice, gracias por permitir que decidan o decidamos por nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Así que creo que es eso nada más. Pero además nombrando el aborto, ¿no? Porque las revueltas lo que hacen justamente es hablar de eso y volarlo sobre la mesa, ¿no? Resignificándolo, tratando de reinterpretar el dolor que puede causar, algunas más que en otras, pero sí hablando con todas las letras sobre el aborto. Yo te pregunto. Yo siempre tengo cosas tan prontas. No, en el libro, toda una primera parte donde Laura escribe sobre la historia de las redes socorristas y después hay una segunda parte que se llama Voces libres, que es donde relatamos, nos hace entrevistas a algunas socorristas que estamos ahí en un modo casi de entrevistas. y siempre en muchas de las entrevistas y aparece mucho la idea de que el socorristismo nos ha cambiado la vida, de que el feminismo nos cambió la vida para siempre y habemos muchas que además sabemos que no queremos y no vamos a dejar de acompañar aunque tengamos el aborto legal porque sabemos que lo queremos feministas y para eso vamos a seguir estando acompañando. Entonces, a mí sí me gustaba preguntarte, Laura, qué transformaciones en realidad tuviste vos a partir de todo este año de trabajo justo con nosotras. Transformaciones temporadas al feminismo y a tu vida, si las hubo. Yo creo que sí. Sí, sí, claro, qué linda pregunta. Sí, claro que la subo. Yo creo que registré una posibilidad de escucha, una sintonía, una sensibilidad en la escucha que intenté poner en práctica en mi vida, en mi familia, con mi hija, con mis amigas. Eso fue algo que me llamó mucho la atención en la plenaria y que no sé si lo tenía antes o intenté abusarlo. Vos también me dijiste que las socorristas intentan estar frágiles y sensibles ante el mundo, que es una sensibilidad que también trabajan, se trabajan. Y esa fragilidad no es una fragilidad de debilidad, es también que los poros estén abiertos para no ser indiferentes al sufrimiento del otro, del otro, de la otra, para escuchar, para ayudar, para acompañar, para abrazar, para llorar y reír en todas las situaciones de la bienestar. Estar disponibles. Esa es una de las cuestiones pedagógicas del feminismo que creo que las socorristas las llevan a la práctica todo el tiempo y me la enseñaron, a mí también. En sus cruces, entre aborto y aborto, se entretejen historias y se amalgaman sentidos. ¿Qué habrá pasado en sus vidas? ¿Estarán asustadas? Las socorristas acompañan y los acompañamientos las transforman. ¿Qué dirán sus miradas? ¿Cómo serán ellas? Las imaginan. Conversan con quienes aún no conocen, se conmueven con sus historias y piensan estrategias. Llevan folletos con información para compartir, van del trabajo a la jornada de formación y del aula a la acción callejera. Buscan nuevas formas de conquista del espacio público. Contestan mensajes mientras viajan en conectivo, graban audios para alguna chica que está buscando y se dejan interpelar por lo que sucede en cada encuentro grupal con las socorridas. Transitan momentos de silencio y también de risas compartidas. Hablan de amores y de violencias. Aparecen miedos y angustias, pero se saben tentas. Hay una red que las sostiene para acompañar abortos seguros y están ahí porque hay otros sueños que cumplir. Deseos en los que las maternidades forzadas no tienen lugar. En una esquina, en el monumento de la plaza, en la parada del colectivo, en la estación de tren, en asambleas, marchas y avenidas, las socorristas montan consultas ambulatorias pero poderosas, fugaces pero deseantes, donde circulan saberes y se manifiesta el mundo singular de quien quiere interrumpir un embarazo. Construyen formas de sororidad, de amorosidad, formas de un feminismo socorrista que brinda contención e información. No hay lugar para la indiferencia y la culpa tampoco cabe porque se espuman las complicidades que se crean cuando se dan la mano. El feminismo socorrista acompaña a abortar y cuida a quienes abortan. Porque nada detiene la voluntad de una persona que decide abortar. Porque es una decisión legítima e individual en la que nadie puede inmiscuirse. Corren juntas, caminan abrazadas, hablan entre ellas y llevan los saberes del feminismo a todos lados. Hay tiempo para compartir experiencias y activismo. A veces medio tiempo y otras tercer tiempo. El socorrismo feminista ofrece palabras y abrazos. Ellas acompañan decisiones. Porque maternal no puede ser una obligación, ni una imposición, ni un mandato. Y en esa decisión política de acompañar un aborto mediante el uso de medicación aparecen otras formas posibles de vivirlo. Con afecto y caricias, con emoción y ganas. Con alegría y palpitaciones. Con algunas desobediencias y con muchas más certezas. Aplausos. 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 Aplausos.